Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estoy aquí con Aniki. Y os traemos una nueva sección de estas raras que hacemos de juegos y cosas divertidas. Estáis viendo aquí una ruleta de akumonomis en la que he metido pues yo que sé habrá como 20-25 akumonomis, no las he contado. Y vamos a hacer un juego que habréis visto en el título y es que akumonomi a Aniki y yo nos comeríamos, le daríamos a nuestro peor enemigo y que tercera akumonomi por descontado pues destruiríamos. Desaparecería de este mundo por así decirlo. Es decir sacamos tres akumonomi, elegimos una para comernos, otra se la daríamos a nuestro peor enemigo y la otra la destruimos. Así que no sé, lo pensé con Aniki, creo que es una idea bastante graciosa y tal y cual la podéis hacer con vuestros amigos y todo eso. Es un vídeo un poco interactivo y nada, dejad en los comentarios que os parece el vídeo y queréis vosotros igual con las tres akumonomi. Sale la mera, la gomo y la ieie, pues decidir pues yo esto, yo haría lo otro y yo destruyo esta. Dejadlo todo en comentarios que ya sabéis que me encanta. Así que nada, vamos a empezar. ¿Tú qué piensas? ¿Qué le harías a tu peor enemigo? Sin elegir una. Una mierda, ¿no? Digo yo, vamos. Pues a ver, la primera akumonomi y las tres es... Ahí lo tenéis nakamas. Justo, la ieie de dokihi, como he comentado. Vale, tenemos la okiji o aokiji. Segunda akumonomi. La de okiji también, no cuenta. Bueno, tenemos la okiji. La de do flamingo, ojo. Y la tercera akumonomi. La de akainu. Aokiji, do flamingo y akainu. A ver, si eliges una es fácil decir cuál no vas a elegir. O vuelvo, o al revés. No sé yo, eh. O sea, a mí me gustan mucho las tres. Pero la de do flamingo personalmente me gusta mucho. Sí, pero quiero decir, si coges la magu magu, pues le puedes dar a tu enemigo la ieie. Y en teoría, en teoría, es más fuerte la tuya. Eso sí. Y eliminas la de do flamingo. Puercito, pero tendría más sentido eso, porque en teoría la magu magu es más fuerte. Si coges la ieie, puedes eliminar la magu magu. Y ya pelear con dos también. Porque no te hace counter. Claro, y tu enemigo sería como dos flamingo, ¿no? Me gustan las dos opciones. ¿Tú qué preferirías? A ver, si hay que elegir entre esos dos que has dicho. A ver, la primera me parece más épata, ¿sabes? Pues sí, yo creo eso. Si pelearais, digamos, pues le ganarías tú. Eso sí. Si lo piensas, da muchísimo mérito a lo que es Okiji. Porque Okiji peleó una semana con Akainu y, vale, en teoría, ganó Akainu en esa semana de pelea. Pero tú piensas que Okiji duró una semana peleando con un tío que le hacía counter. A ver, pero pierde la pierna. Vale, sí, también. Sale un poco mal parado. Pero aguanto una semana peleando con un tío que le hace counter. O sea, Ace no aguantaría una semana contra Akainu. Aguantó un poquito. Por eso, pero mira, Okiji duró bastante. Bueno, la cámara, dejale en los comentarios lo querido de vosotros. Yo me quedo la primera opción. Sí, ¿no? Hacemos eso. Sí, y elimino la de la Ito Ito. Nos comemos la Magu Magu y a nuestro peor enemigo le haríamos la Okiji. Es decir que me mola más la Iei. A mí también. Si la tuviese que tener yo, prefiero hacer hielo que magma. Molaría mucho, pero es que la de magma se ve como más fea. Como, ¿quién se va a comer esto? O sea, no quiero ser ese coso horrible. Porque no hemos visto un superhéroe, por ejemplo, así. De magma. Pues molar, mola. La Ito Ito no se nota. A ver, por poder podríamos comernos cualquiera como Nomi, ¿no? Hombre, sí, claro. Ojalá. Ojalá gracioso. Ojalá. Yo cualquiera, vamos, aunque me la jugaría. La peor. Yo me la jugaría. O sea, la peor me la como. A ver, la peor, ¿no? Pues la de, por ejemplo, la peor no es, pero te comerías la de Sr. Pink. Y te pones a nadar por el techo de casa y... Pues sí. Sería el único que puede hacerlo, ¿no? El único y... Pero nos vamos a hablar y tú no nadas. Pero nado en la arena. ¿Y qué? Bueno, pues ahí estoy. Bueno. Que tras esto, pues eso, dejar en comentarios queríais vosotros. Y nada, ya veis cómo va a funcionar este vídeo. Venga, otra como no mi. La primera de esta tanda de tres, que es la... No, esta no vale. Ya acaba de salir. Ha salido tres veces ya, de cuatro. O de cinco. Vale. Ya que no mi... Esta es la del tío ese coliso corrida que... Bueno, se fusiona con otro que está guapo, pero es como que se lo pone de chaqueta. ¡Hostia! La de Apis, la Iso Iso no Mi, que significa susurro, ya sabes para qué es. A ver, está bien esta. O sea, quiero decir, para la serie no, pero para la vida real... En el mundo de One Piece es una castaña, pero en la vida real, ¿podrá hablar con animales? Claro. O sea, te entra un murciélago en casa, por ejemplo, y te pones... Y te puede pasar, eres común, y te pones a hablar con él. Como si nada, oye. Le dices, por favor, sal. Oye, vete ya, no sé qué. Y él te entiende y te dice, ah, vale, perdona, me he perdido. O sea, en la vida real está muy... En la vida real mola, pero... Y la tercera es... Ok, claro. La de Rob Luchy, la Neko Neko Leopardo. Ok, en la vida real... Ser un leopardo fuerte... No, fusionarte con un amigo en una chaqueta, tampoco está nada mal. Pero es un pringado también, ¿para qué quieres? Por hacer la gracia. Por la risa. En una fiesta, en una fiesta, hacer la gracia de esta forma. A ver, pero a nivel... A ver, yo preferiría esta, por ejemplo. Yo me comería... Sí, claro, no se ha jodido. Pero vamos a ponernos en un caso. Si te comes la de Luchy para ser tremendamente fuerte, en teoría, y por transformarte en animal, que está guapo, un leopardo... ¿Cuál quieres darle a tu enemigo? ¿La de que hable con los animales? La de los animales, sin duda. Para que no se fusione con gente. Porque no le da ningún poder. No le da ningún poder, pero tú piensas que ese tío va a hablar... Igual que decíamos, qué guay. Hablar con una banda ardilla, así que peleé con también, pues no. Pues hay un superhéroe que hizo eso y ganó a Thanos. Hay un superhéroe que es ardilla woman o algo así, que se cargó a Thanos. Ah, yo qué coño sé. Sí, sí, sí. En un cómic. O sea, no sabía de qué me estabas hablando, digo... En un cómic salía. En una película, digo, sí. No, no, no. Eso no lo he visto. En Infinity War. No, pero yo creo que me como la de Rob Luchy. Sí. Y al enemigo, pero a tu enemigo, por así decirlo, a la persona que peor te caiga. Todos tendremos uno, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, a esa persona le estás dando un favor también. Le estás dando que pueda hablar con animales, que hemos dicho que es precioso. Ya, bueno, pero si le vas a dar una hostia que le arrancas de cabeza, pues te da lo mismo lo que hable. A ver, en ese sentido sí. Vale, pues entonces... Sí, o sea, es obvio. No le das ningún tipo de poder. Vale. O sea, físico me refiero. Físico no. En una pelea no le va a servir. Nos comemos la neconeco. Bueno, a no ser que hable con un oso y diga tú, vete por ese. ¿Y qué hace el oso contra Luchy? Bueno. En ese caso. Nos comemos la neconeco no min, leopardo de Rob Luchy, le damos a nuestro enemigo la Iso Iso. Y la chaqueta a tomar por culo. Y la chaqueta la destrozamos porque esa fruta podría haberse utilizado mucho mejor, la verdad. Sobre todo en el mundo de One Piece. En el nuestro, pues, pasa. Ya está. No está mal, ¿eh? A ver. En One Piece ha sido el relleno, pero en la vida real molaría. No, pero está bien como la utilizan en la serie. O sea, tampoco le van a dar más relevancia a eso. Hombre. No le van a utilizar Zoro y Sanji, ¿sabes? Hombre, pues escucha, estaría guay. O sea, que habrían todas las discusiones de One Piece, de Twitter, del mundo. De Twitter y de YouTube y de todo, en general. Bueno. Primera, como no mi. Gomu Gomu. Yo voy a creer. Segunda. La de Nell. Ojo, ¿eh? Bueno, pues ya la tenemos. Ya la tenemos. Yo me como la de Luffy, mi enemigo la de Nell, y yo, por ejemplo, destruiría esta. Sí o sí. La de Crocodile. Todo counters aquí. Todo counters. Bueno, todo. O sea... La arena tampoco... No sé, pero creo que la arena no conduce la electricidad. No, no. Yo diría que no. Bueno. Entonces elige. Convertir la de Crocodile y darle a tu enemigo. A ver, yo eso nos estaba pasando en Pokémon, la verdad. Sí, un poco en Pokémon. En que no afecta, tipo tierra. No, pero tú piensas que... ¿Le vas a dar a tu enemigo una logia? ¿Por qué? Tú piensas que Chirous... A ver. Lo más sensato, por lo que hemos visto, es quedarnos la Gomu Gomu, eliminar la Asuna, y la de Nel, pues, a tomar por culo para tu enemigo, que no te va a poder hacer daño. Ya, pero... Pero yo he de decir que en la vida real, casi estaría más molona la de Nel. Sí, obviamente. A ver, me prefiero la Gomu Gomu, yo me comería esa. Pero en la vida real, ser un hombre de electricidad, sería una bastada. Bueno, y la arena también. Y la arena también, todas. Sí, a ver, claro. Es que han tocado cosas. Es que si nos ponemos así, todas las Akomonomi molaría. O sea, todas. Sí, pero de estas, la que menos en la vida real es la Gomu Gomu. De hecho, yo quería hacer un vídeo poniendo en esta ruleta todas las Akomonomi de One Piece y imaginar ponerme con mis suscriptores en el hipotético caso de que tengo delante una fruta, como Califa y Kaku. Ellos no sabían cuál era y estaban a punto de comérsela y perder la capacidad de nadar. Sí. ¿Cuál me tocaría? Y hacer un vídeo desarrollando mi vida en cuanto a eso, pero que sea completamente improvisado. O sea, yo pongo en un plato una Akomonomi delante mía, igual que a Kaku y Califa, y te la comes y sabes que tienes que tomar esa decisión. ¿Te la comes, sí o no? Y si te la comes, ¿qué te toca? Y hacer la ruleta y me tocaría esa. Para la suerte, pero quien no la tenga. A ver, yo lo improvisaría, que salga el vídeo que sea, pero sería gracioso, ¿eh? Sí, no está mal. ¿Y aquí qué hacemos? A ver, ya he dicho, lo sensato es... ¿Cómo se llama Gomu Gomu? Es que la Gomu elimina a la Asuna Asuna. Pero, en la vida real, la de Nel es un pepino. Molaría mucho. Así que se la damos a nuestro enemigo, pero molaría mucho tenerla a nosotros. Teniendo en cuenta que a nosotros no puede hacernos nada. Seríamos el superhéroe que se carga a ese tío. Además que sí. Ahí miren. Pues vamos otra vez. La primera Akomonomi va a ser... ¡Ojo! ¿La de Chopper? Que se la podemos dar a... Ah, no, 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 claro. Somos humanos. Si nos la comemos, nos convertimos en un dios. En teoría, eso dijo Oda. Oda dijo que si un humano se come esta fruta de humano, como que trascienda a un ser de luz o algo así. O sea, que Zoro se la comió. Sí. En algún momento de la serie. Y luego se la ha regalado a Chopper. La de Chopper. La de Foxy. ¡Ojo! Todos los cocos. Y la tercera... Hombre, no. La de Chopper, si es así, no es un coco. ¿Do Flamingo otra vez? No, la sacamos, sacamos otra. La tercera sería... ¡Joder! Ojo, esta le ha gustado, eh. La tercera sería... Chopper, Foxy y... La de Lowe. ¡Uf! A ver, está claro. Yo voy a elegir la OP-OP. Claro, yo también. O sea... Aunque, a ver... Es que lo de que te conviertes en un dios y eso... Es que no lo sabemos cómo funciona. A ver, según Oda, pasaría algo así como que tu mente... Es que no recuerdo, creo que lo dijo en un SBS de esos. Serías un superhumano. Algo así como que a comerte la fruta humano... Michael Schofield. Como Michael Schofield. O Michael Jordan. O Michael Jackson. O Mike Towers. Que... En realidad... Yo entendí eso. Creo que en un SBS decía Oda que si te la comes te conviertes en un ser de luz o algo así. Que te asciendes, que tu mente te conviertes en algo poderoso. No sé. Va. Aún así, te quedas la OP-OP seguro. Sí, obviamente. Y la de Foxy a tu enemigo y a tomar por culo. Así te quitas además que haya un posible dios o un animal que te hable de repente. Claro, si tu peor enemigo es un perro y le das la fruta de Chopper, es un perro humano. A ver, estaría bien. Porque al menos puedes insultarle y que te entienda. Pero a ver... Yo casualmente mi peor enemigo no es un perro. Que podría. Podría ser. Depende de lo que hiciera con mi canal ese perro, pero no sé. Bueno. Que... Que... Que nos comemos la de Loh. La de Chopper la destruimos y a nuestro enemigo la de Foxy. Por si acaso. Sí, esta ha sido facilita. Vale. Otra Komunomi para el trío. La mera mera de Easy Sabo. Ojo. La segunda sería... ¿Veis cuántas hay? Y solo sale la de... Y solo sale esta casualmente. Solo sale esta, pero mirad cuántas hay. Es la zona caliente. Sí, sí. Vale, la de la mera mera. La segunda va a ser la Mane Mane. Hostia, esta está guapa. De Mister 2. Yo la critico mucho, pero a nivel... O sea, en la vida real. En la vida real mola mucho. Esta no cuenta otra vez, Foxy. La tercera sería... Otra vez que no cuenta, repetida. Tendría que haber puesto lo que se elimine en solas. Sí. La verdad. Pues dejad todos un like. Hostia, es que estás tan guapa. Esto también va a ser. El payaso está mola, eh. Pensando en la vida real, están guapas todas. Sí. A ver, eran... Baggy. Mister Chu. Mister Chu. Y la primera era... No me acuerdo, eh. La de Easy. Vale. Mera Mera, Barabara y Mane Mane. A ver, la más espectacular es la de la Mera Mera. Sí, obviamente. Obviamente. ¿Hay algún counter? Sí, que se coma la Mane Mane va a flipar a las hostias. Pero puede cambiar de cara y que nunca encuentres a tu peor enemigo. O puede ser bueno porque dejaría de existir tu peor enemigo. Se cambia la cara y se va por ahí. Pero eso es porque tiene más miedo. O se te acerca algún día y no sabes qué es él. Imagínate que se pone la cara de tu novia. Te acuchilla. O te engaña. O te folla. O te hace cosas raras. Si se pone la cara de tu novia, te puede follar y... Yo no le daría la Mane Mane, eh. Es peligroso, es peligroso. A ver, podríamos darle la de Baggy. A ver, si pensamos en los personajes tal cual, le daríamos la de Baggy. Pero porque Baggy es un pelado y el otro es Ace y Sabo. Claro, a ver, casualmente. Podríamos comernos la fruta del fuego. Pero la de Baggy realmente es buena, ¿verdad? Sí, es muy buena. Yo me la comería también. Que se podía dividir en muchísimas partículas nuevas, por así decirlo. Eso, no sé, esos son los que dicen del despertar, no sé qué. Se dividen en átomos. A ver, tampoco me hace falta pensar en eso. Eso me parece más locura. Yo creo que se puede separar por partes y ya está. A ver, hay que darle la de Mr. Chu al rival, por así decirlo. No, 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 no. Que sea un medio. Que puede cambiarse de cara y hacer lo que quiera. Y irse por ahí a vivir la vida y ser feliz sin ti. Pero no te va a joder a ti. O sea, que es tu enemigo. No es el enemigo de la humanidad. Vale, pero ¿y si tu enemigo se pone la cara de tu mejor amigo y pasa toda su vida contigo? Y te engaña. O sea, actúa como él. Sí, y luego te engaña y te dice, mira, todo lo que has vivido era mentira. Y le quemas. Ahí le pegas un puñetazo, le tal. Y ya está. Yo en todo caso le haría la de Vague el payaso y así, mira, se hace cachitos, pero es que le vas a incinerar igual. Te va a dar igual. Pero depende de lo fuerte que sea. Si es un pelado, pues sí, claro. Pues va a ser un ser humano en la vida real que en teoría se come una fruta. Yo estoy hablando como antes, en cuanto a poder, la segunda no le da ningún poder físico. No, poder no, pero le da poder de esconderse en toda su vida. Vale, a nuestro peor enemigo le damos la manemane y nosotros nos quedamos con la meramera clarísimamente y destruimos la fruta de Vague el payaso. Vamos a hacer, antes de terminar, vamos a hacer una última prueba. Vamos a ver lo que he dicho yo del vídeo que haría. A ver qué akumonomi me tocaría a mí y cuál te tocaría a ti. Vale, venga. Tú primero. Mismamente. A Niki tendría, bueno, es que hay que ir muchas buenas. La IEI, seguro, no para de salir. Tú tendrías la de Kinemon. ¡Ay, qué buena! Menos mal que te has comido esta fruta. Justo, la que yo quería. Y yo tendría, tú te quedas con la Kinemon, la Fukufuku, y yo tendría... ¡Joder! Ah, pues vale, pues no, no, ya está. No vale, otra. Venga, venga, otra. Pero si sale ahora sí. Yo me comería, Luffy no mi, no la mía. Luffy no mi se comería, la Gomu Gomu, ha tocado. No está para nada preparado. No está preparado. Que hagi la ruleta diez veces. Mentira, mentira. Aquí no hay edición. Lo voy a poner que no se dite y todo. Y en la mía de Kinemon, madre mía. A la primera. Y yo la de Luffy, pues ya está. A ver, es decir, que en la vida real me gustaría. Sí, y a mí tener la fruta de Luffy ayudando... No, no, pero digo la de Kinemon es útil. Para vertirte en un segundo, sí, pero... Te pones, te haces chaquetas supreme y te pones a vender. Sí, a ver, eso sí, pero eso sí. Pero luego se desaparecen. Ya bueno, pero ya se ha vendido. Bueno, Nakamas, espero que el vídeo os haya gustado mucho. Dentro de poco subiré más vídeos, que esta semana estoy más libre. Y nada, si os ha gustado, dejad todos un buen like, por favor. Dejar aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido. A Miki se despide. Chao. Y por aquí a la derecha te voy a dejar el botón de suscribirte, porque si te suscribes me ayudas un montonazo. Me ayudas a ser más Nakamas aquí en el canal, seré tu capitán. Y aquí a la izquierda te dejo otro vídeo con Aniki, que seguro que te va a hacer muchísima gracia también. Así que no te lo pierdas. Un saludo, Nakamas.